Hola, este es mi primer video para YouTube, entonces, bienvenidos a mi canal, Montserrat Caris, bueno, este es mi canal, y bueno, voy a subir videos de ponis, Monster High, Western Girls, no sé, conciertos de violeta, no sé, muchas cosas, no sé, me voy de viaje, cosas así, porque ahora estoy de vacaciones, entonces, voy a entrar a 27, falta muy poquito, entonces, yo creo que es, chicos, yo creo que, o chicos o chicas, bueno, mejor dicho, chicas, yo creo que voy a subir muy poquito videos, porque vamos a entrar al colegio, a veces no puedo subir, o puedo subir, estudiando, no lo sé, bueno, tengo muchas más ponis, imagínense cuántas tengo, son demasiadas, imagínense cuántas voy a tener, bueno, adiós. Sí, sí.